Hoy ganamos la primera pelea, faltan muchas. ¡Zona Sur! ¡Zona Sur! De esta manera los manifestantes y representantes del Foro Sur mostraron su complacencia tras recibir la respuesta al gobierno luego de la marcha y bloqueo pacífico que tuvieron el lunes durante varias horas en la carretera interamericana Sur en el puente sobre el río Terraba en Palmar Sur. En esta misiva el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, confirmó su gira a la zona los días 25 y 26 de junio en Senecop en Palmar Sur. Jorge Quirós, vocero de Foro Sur, dijo que se logró el objetivo, pues son muchas las necesidades que tienen y no tienen respuesta por parte del gobierno. Hemos logrado el cometido que era buscar un acercamiento de diálogo con el gobierno. Se nos ha dado un compromiso por escrito por parte del señor ministro, don Sergio Alfaro, efectivamente, para ver si nos van a atender aquí 25 y 26, sede aquí en Palmar Sur, específicamente en Senecop con los distintos sectores para tratar las temáticas de las que ya hemos venido hablando para sacar adelante esta región de los peores indicadores que tenemos a nivel nacional en cuanto a desarrollo económico y social. Bueno, hubo un entendimiento, el gobierno ha tenido la gentileza y la apertura de conversar con el Foro Sur y entonces hemos llegado al acuerdo de levantar la manifestación que hemos tenido aquí pacíficamente que se prolongó por muchas horas y por muchos kilómetros de paralización en la carretera costanera y la carretera interamericana. Para estos grupos organizados fue todo un éxito la manifestación, donde se calcula llegaron unas 400 personas de Golfito, Corredores y Osa, pues dicen que se ganó una batalla. Además, creen en el diálogo, por lo que serán pacientes a esperar la reunión pactada. Estaremos nuevamente tomando medidas probablemente similares o quizás más severas, pero creo que el gobierno ha demostrado que está abierto al diálogo y nosotros no vamos a atender a la intransigencia y vamos a estar dispuestos a negociar con ellos y vamos a esperar pacientemente en estos días en su buena voluntad. Eso sí, no descartan que si el gobierno los vuelve a ignorar, realizar otro bloqueo más grande en diferentes puntos estratégicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!